saludo muchachos vamos a echar un ratillo hoy os traigo cómo hacer un fertilizante ya sabéis casero natural orgánico y demás rápido tanto de hacer como de ver eso la evolución de este fertilizante en vuestras plantas por supuesto para todas las plantas para la prima por supuesto es un fertilizante de crecimiento y vamos al tema no me voy a liar más NPK casero y natural de macapeta de efecto rápido y asombroso ya digo lo vais a notar enseguida en vuestras plantas hay un ingrediente voy a dar otra opción porque es purín de ortiga el purín de ortiga por ahí en los vídeos de cultivos y demás os muestro cómo hacerlo si no tenéis purín de ortiga y no podéis conseguirlo pues la otra opción es conseguir un poquito de estierpo el animal ya sabéis que lo de las mascotas y demás por ahí hay un vídeo del que os hablo que para usar ese digamos ese esos excrementos la caca de las mascotas como abono es necesario hacer un proceso porque si no es perjudicial para vuestras plantas y para vosotros si estáis alrededor ya digo que vamos al tema un poquito de purín de ortiga o un poquito de eso de caldo con estiércol animal echáis en un frasco en una botella de un litro ahora llenáis de agua le echáis un poquito de estiércol preferentemente bien curado bien seco y si puede ser molido lo removéis muy bien muy bien lo podéis tener incluso a eso unas horas ahí lo movéis de vez en cuando y ya digo una opción al purín de ortiga incluso eso más completa la opción del estiércol es más completa tiene mucho más ingredientes mucho más beneficios que la del purín de ortiga entonces es opcional otro ingrediente la ceniza la ceniza que ya os he hablado que es un tiene por ejemplo tanto con fórforo tiene calcio tiene potasio o sea son ingredientes que le van a venir bien pero ceniza de chave bueno ahora os doy más o menos las dos y demás ceniza purín de ortiga o eso o caldo de estiércol de animal café y clavo de olor molido o sea npk npk nitrógeno fórforo y potasio son los tres macronutrientes de crecimiento que necesitan todas las plantas ya digo la prima también entonces este conglomerado digamos de ingredientes los mezclamos si es purín de ortiga llenáis por ejemplo para hacer un litro llenáis un litro de purín de ortiga eso tal cual sin trabajar con agua ni ni nada le ponéis una cucharadita de estar de café de ceniza otra cucharadita un poquito mayor de eso de café valga la redundancia y una cucharadita de clavo de olor lo mezcláis todo bien si queréis el clavo de olor y el café hacer como una especie de té y luego eso colarlo y mezclarlo con el purín de ortiga o el caldo de estiércol y ya digo y la ceniza lo mezcláis todo muy bien todo lo que vaya a eso muy molido la ceniza y eso la coláis que no tenga ningún ingrediente grande porque tanto daros cuenta que ese líquido ese fertilizante pues lo vamos a poder utilizar tanto para pulverizarlo para que nuestra planta se alimenten por las hojas alimentación foliar como mezclarlo también en el agua de riego recordar que es sobre todo para eso la alimentación foliar además todos estos ingredientes tanto van a alimentar a vuestra planta como la van a proteger de plagas o sea pero siempre para fertilizar o sea para echar por las hojas empezar con dosis muy pequeñas ya digo de este fertilizante para usarlo pues podéis usar por ejemplo empezar por un 5 un 10 por ciento de fertilizante y esos 95 90 95 por ciento de agua para regar vuestras plantas y para ya digo pulverizadas las vaya a proteger y van a tener eso un crecimiento hermoso salvaje vaya a tener unas plantas que se van a salir ya digo el npk casero orgánico natural y todas esas cosas que se dicen del tío macapeta ya que estamos puestos pues como os digo últimamente sabéis que hace algo más de un mes subimos a macapeta música el primer videoclip ese hilo que nos une del álbum que también se llama ese hilo que nos une y bueno pronto si no es este fin de semana quizás el siguiente pues subiré subiremos el el segundo videoclip la segunda canción ya sabéis muchachos ahí tenéis el canal podéis ver el primer videoclip podéis revisar los ensayos de algunas canciones una gira en unos ricos otras en otros pero de las primeras canciones mientras que les hemos ido tomando un poco el pulso el primo y macapeta eso a la guitarra aprender un poquito a hacer eso aunque no somos músicos nuestra cancioncilla y demás cosas básicas y ritmos básicos y demás pero con ya os digo podéis ver la muestra en el primer videoclip y ya no me lío más muchachos qué vamos a echar un ratillo que somos uno y que soy otro tú